Todos puestos de pie, por favor, vamos a leerlos juntos. Al unísono empecemos. Habiendo sido guiados por el Espíritu de Dios, a recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y conforme a nuestra profesión de fe, habiendo sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros ahora en la presencia de Dios y de esta Asamblea, solemne y gozosamente entramos en un pacto, el de uno con el otro, como un recuerdo y por Cristo. Nosotros prometemos que, dados por el Espíritu Santo, a caminar juntos los enamorados cristianos, a promover el crecimiento de esta Iglesia, y con los crecimientos de santidad y salud, promover su prosperidad y espiritualidad, mantener su adoración, ordenanzas, doctrinas y disciplinas, contribuir gozosa y regularmente a sostener el ministerio, los gastos de la Iglesia, la ayuda a los pobres, y a desparcir el Evangelio por todas las naciones. También prometemos mantener las adocciones familiares y privadas, educar bíblicamente a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, buscar la salvación de nuestros amigos y familiares, caminar con cuidado en este mundo, ser justos en nuestros tratos, fieles en nuestros compromisos y ejemplares en nuestra conducta, evitar los chismes, las murmuraciones, el enojo y justo, y ser celosos en nuestros esfuerzos por avanzar en el reino de nuestro Salvador. Nos comprometemos a cuidarnos unos a otros en amor fraternal, a recordarnos unos a otros en las oraciones, a ayudarnos unos a otros en enfermedad y en dificultad, cultivar la compasión cristiana en nuestros corazones, y la cortesía de la verdad, ser tardos en ofendernos, pero estar siempre prontos para la reconciliación, y en seguir las enseñanzas de nuestro Señor para obtenerlas sin demora. También declaramos que cuando nos mudemos de este lugar, buscaremos tan pronto nos sea posible unirnos a otra iglesia hermana, en la cual podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y las doctrinas de la Palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, He aquí en el cielo y en la tierra, como testigos contra nosotros. Hemos jurado hacer estas cosas. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu a hacerlas. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares. En esta primera ocasión que estoy con ustedes este domingo, vamos a tomar un tema en la Escuela Dominical, que vamos a cumplir Dios mediante el domingo que entra, si Dios nos ayuda. El tema es una de las marcas de la iglesia verdadera. Algunos de ustedes que les gusta leer, sobre todo de la época de la Reforma, saben que los reformadores pusieron tres marcas de la verdadera iglesia. La predicación de la Palabra de Dios. La sana y pura exposición de la Palabra, es decir, el guardar bíblicamente las ordenanzas o sacramentos de Cristo y el mantener disciplina en la iglesia. Esas tres son las marcas de la iglesia según los reformadores. Y a través de los siglos se ha constatado que eso es, en esencia, lo que nos encontramos en las cartas apostólicas con respecto a doctrina y práctica. Hay un énfasis, hay una prioridad en la predicación de la Palabra. Por eso nuestro servicio, estaba platicando con algunos de ustedes ayer, estaba diciéndoles, como en cualquier parte del mundo, donde hay una iglesia reformada. Podemos ir y ver que en general hacemos lo mismo. Nuestros servicios consisten de los mismos elementos y en general con sus tiempos y prioridades similares y en general con sus énfasis en los elementos de la misma manera. Y no es porque seamos clones los unos de los otros y que haya una conspiración bautista reformada y haya este grupo de siete varones ahí escondidos en un búnker en Nueva Jersey que están determinando de cómo deben ser las iglesias bautistas reformadas y nos dan una orden. Así. No. Es simplemente porque tenemos la misma Escritura y la misma interpretación de la Escritura. Nuestras doctrinas hacen que eventualmente nuestras congregaciones se parezcan. Si ustedes visitan el Cuauhtémoc y están invitados a visitarnos cuando puedan y quieran, van a encontrar con que llevamos a cabo lo mismo, los mismos servicios. cantamos igual que ustedes, oramos, leemos la Biblia, tenemos una exposición de la palabra, tenemos las ordenanzas de Cristo, tenemos una prioridad a la palabra y a la oración, tenemos énfasis iguales que ustedes dependiendo de la vida de la iglesia, las necesidades de la iglesia, esos énfasis que damos en la misma consejo pastoral, en visitación pastoral o en exposición de la palabra, somos muy similares. Se encontrarían con que están en casa. Y así son nuestras iglesias en todas partes del mundo. ¿Por qué? Precisamente por nuestra doctrina. Y podemos encontrar estas marcas de la iglesia en toda verdadera iglesia. Es una muy buena regla. Si visitas alguna congregación, inmediatamente notas si la predicación, si la exposición de la palabra es lo que debe ser. Toma la prioridad que debe tomar. Se le da el énfasis que se le debe dar. Y si no se le da, si te encuentras con que vas a una congregación, que están cante y cante y cante por 4 o 5 horas, y luego un mini sermón, si se le puede aún inclusive llamar sermón de 10 minutos, pues, ¿qué pasó aquí, no? Es un concierto, o es un servicio especial, simplemente musical, y no me había dado cuenta, ¿no? No hay un énfasis, no hay una prioridad. O si la exposición de la palabra es más bien una serie de chistes, y de anécdotas del que está ahí hablando enfrente. No más para hacer sentir a la gente a gusto y hacerles reír y contarles de muchas cosas que han vivido. Es una exposición de la palabra. Es leer la escritura. Es explicar la escritura. Es aplicar la escritura. Esos son los tres elementos de una exposición de la palabra. Si vas y te encuentras en una congregación donde no hay ordenanzas, donde no es cierto eso del bautismo, eso fue en los tiempos neotestamentarios, pero nosotros no, y mucho menos la mesa del Señor, esta práctica ritualista judía, no, 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 aquí nosotros no, no hay ordenanzas, no hacen lo que Cristo dice. Él mandó específicamente, y su mandato, y que está claro en Mateo 28, y la práctica de la iglesia, en hechos, y las palabras que tenemos en las cartas, indican claramente que todo aquel que profese la fe debe ser bautizado. ¿Y qué? Como acabamos de ver en la hora anterior, la iglesia se le manda a participar de la mesa del Señor hasta que Él venga. ¿Qué puedes pensar? No tienen ordenanzas. Entonces no tienen una de las marcas esenciales de una verdadera iglesia. ¿Qué de la disciplina? Muchas iglesias están dispuestas a aceptar las primeras dos, pero esta tercera es la difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es dolorosa. Muy dolorosa. Sin embargo, quiero presentarles de la Biblia, que es una de las marcas distintivas de la verdadera iglesia. ¿Para qué es la disciplina? en la iglesia. La disciplina la podemos considerar desde dos perspectivas. Una formativa y la otra correctiva. De hecho, esto es disciplina. Formativa. La instrucción en la palabra. Poner atención a la palabra. El no estar distraído con muchas cosas. En pensamiento o en acto. No es hora de verse las uñas. No es hora de ver los zapatos de la vecina. No es hora de darse cuenta que trae el mismo vestido que trajo la semana pasada. No es darse cuenta que el hermano trae exactamente la misma corbata que trajo hace dos años. ¿Saben por qué? porque es la única que me gusta. Todas las demás tenían decenas de corbatas y las regalé. Esa es la única que me gusta. Y me la pongo y me la voy a poner hasta que sea un hilito. Pero no es el tiempo de hacer eso. Disciplina en la congregación implica orden, respeto, temor, reverencia. No por quien está enfrente pero por quien está presente. Dios. por lo que estamos haciendo, adorando, por la ocasión, la reunión de la iglesia. Yo sé que en nuestro país quizás esto ya no no sea de mucho peso para nosotros, ¿no? Porque nuestras autoridades han socavado el respeto de la gente siendo corruptos. pero si tuviéramos buenas autoridades, merecedoras de respeto y honor, yo imagino que si entraba el ciudadano, señor presidente de los Estados Unidos mexicanos a esta congregación, yo imagino que nos levantaríamos todos. Nos levantaríamos si hiciéramos alguna muestra de respeto, ya sea inclinando la cabeza cuando nos viera o simplemente quitándonos de enfrente y pásenle por favor. A lo mejor ya perdimos eso por culpa de ellos o porque no se nos ha criado a ser respetuosos. Imagínense ser respetuosos en esta orbe de 24 millones de personas, levantarse del metro para que se siente una viejita, respetar las canas y hacerse a un lado cuando viene por la banqueta. A veces camino ahí en las banquetas en Cotebo. los chamacos van y yo vengo caminando se estrellan conmigo porque van a ir metidos. Ya saben desde fuera. No sé, no, ya no, a mí se me enseñó si viene alguien mayor que yo a simularle, darle el paso. Se me enseñó a levantarme si voy en el camión y darle la silla a la mujer. Se me enseñó a callarme si alguien mayor que yo estaba hablando. Ah, pero tenemos tantos derechos ahora. Derecho de los niños, derecho a los jóvenes. Los únicos que no tienen derechos son los viejitos. Tienes responsabilidades. Tienes que mantenernos, tienes que comprarme, tienes que hacer esto. En la iglesia no debe ser así. Esta congregación debe mostrarle en el mundo lo que debe ser. Debe entrar el mundo aquí y como dice Pablo en 1 Corintios 14 cuando dice que es un servicio ordenado, debe postrarse al incrédulo y decir aquí en verdad está Dios. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14. Esa es la disciplina formativa a través de la enseñanza y predicación de la palabra, a través del mutuo ánimo y exhorto de ayudarnos conjuntamente a ser más como Cristo. Pero hay otra disciplina la correctiva. Pero todo discípulo de Cristo está bajo su disciplina siempre y Cristo administra esa disciplina ya sea directamente o mediatamente o es decir a través de un medio de su iglesia. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Vintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Bueno, el Señor Jesucristo instruyó a los apóstoles a que excomulgaran a Ananías y Zafira. No. El Señor Jesucristo mismo dos disciplinó en ese instante y caíeron muertos. No hubo una disciplina mediada a través de la iglesia. No hubo un exhorto seguido de una censura, seguido de una suspensión de privilegios de cristianos y si no se arrepienten a la excomulgación. No. Cristo los excomulgó en ese instante. Amoros. Cristo hace eso. Hace algunos años, no recuerdo exactamente cuánto, cinco o seis, me llaman por teléfono. Eto Río y estos hermanos tenían mi número porque el pariente de ellos vive en la sierra de Chihuahua. Y me dijeron tenemos espíritu en favor. Tenemos que decirte que vayas y avises al hermano allá que su primo falleció en un accidente automovilístico. Ese primo había sido pastor. Ese primo había dejado a su esposa por una jovencita. Su esposa que le había dado veinte años de su vida e hijos. Y ese pastor fue cegado por la juventud, por la belleza de una chavalita. Y renunció a ser pastor. No quiero, no quiero hablar. Y un carro lo mató. Yo tuve que ir a la sierra y avisarle a este amigo. Me acaban de hablar que el primo falleció. Se fue conmigo y lo puse en el camión a la torreón para que estén en el funeral. Había sido pastor. La iglesia no lo pudo disciplinar. No voy, que la vaya a unir. Voy con ella. Una que había sido miembros de la iglesia por cierto. No la respeto, su hija. Tengo que ver. El amor es total. Cristo lo llamó a su presencia. Dios es soberano. Cristo todavía lo hace. Muchas veces no nos damos cuenta que lo hace. Recuerdan lo que dice Pablo allí en el final del capítulo 11. Por eso algunos están enfermos y otros duermen. Cristo lo hace. Cristo también ha dado a la iglesia el hacerlo. Por ejemplo, en 1 Corintios Pablo manda a la iglesia que se reúna y saque a ese pecador de medio de ellos. A este hombre que tenía como mujer a la esposa de su padre, su madrastra. Increíble, ¿no? ¿Qué tiene de mano? Todo lo hace. Hay novelas que nomás se tratan de eso. Antibíblico, anticreación, anticristiano. Pablo en su siglo podía decir esto. Esto ni los gentiles tienen. Esto es increíble. Ahora, el Corinto decirle a alguien tú eres un Corinto era lo más peor que le podías decir. porque Corinto era una ciudad completamente hundida en la lascivia. Y aún en Corinto Pablo puede decir esto ni se ve entre los gentiles. Esto que están haciendo ustedes. Saquen a ese. Descomúlganlo. ¡Ya! Nada que soltar, nada que censurar, nada que quitarle los privilegios. ¡Sáquenlo! La iglesia tiene que hacerlo. Allí es lo difícil. Si es difícil ir al hermano y exhortarle con mansedumbre y decirle, mira, esto que estás haciendo no está bien. No es bíblico, no es bueno. No va con tu testimonio cristiano. Si es difícil hacer eso. Es muy difícil. No es fácil. Si es difícil pararnos y decirle a alguien, ven conmigo, mi hermano no me quiere oír, ven conmigo para que seas testigo y convéncelo tú y dos o tres y rogarle y suplicarle y mostrarle. Es difícil hacerlo. ¿Creen que no es difícil para alguien pararse aquí enfrente de todos y decirles públicamente hermano tal y tal no cesa de sumar el camino y le estamos llamando al arrepentimiento y censurarle públicamente? Avergonzarle públicamente para que se arrepienta. Es muy difícil pasar ese al pan y cuando llega el hermano retirárselo aunque él está alargando la mano y retirárselo no puedes. Tienes que cesar de tu camino para participar. Es difícil hacer eso. Es difícil decirle a la iglesia no oye a la iglesia. Tengámosle como gentil y publicano. ¿Saben por qué es difícil? No es porque perdemos gente. Oye pues si hacen eso no va a crecer nunca la iglesia se van a ir. No es por eso. Ahí en la nariz y Zafira nos cuenta Lucas que después de eso gran temor cayó sobre todos los que lo oyeron y nadie osaba juntarse con ellos. ¿Se imaginan? Ese no es evangelismo ahí en esa iglesia y se matan. No es por perder gente que es difícil. No lo es. Es porque amamos a esa persona. Es porque hemos invertido amor en esa persona. Pero la gloria de Cristo demanda que lo hagamos. ¿Saben que siente un pastor cuando un miembro le miente por meses? y cuando es descubierto toda exhortación todo ruego toda suplica cae en oídos solos cuando a pesar de venir dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y luego dos, tres, cuatro, cinco, seis veces con testigos y luego decirle a la iglesia y que toda la iglesia le diga vuélvete de tu camino deja eso ¿saben que siente un pastor que le diga cara a cara ya deja de fastidiarme está queriendo tu tiempo déjame pero hubiera sido como si ese joven del cual estoy hablando me hubiera metido rápidamente su mano en mi pecho y me arranca el corazón y me lo saca así sentí cuando tuvimos que excomulgar a un joven en octubre pasado y yo le pregunto cada vez a los que trabajan por ejemplo que trabaja donde hay otros dos miembros en el mes y me pregunto ¿cómo está? ¿igual? ¿igual? ¿no quiere nada? ¿no quiere nada? es lo más difícil que podemos hacer y no es por perder sin embargo la Biblia nos muestra que la gloria de Cristo es lo que debe movernos porque cuando alguien en la iglesia y aquí quiero ser bien claro dije alguien en la iglesia porque bien puedes que no seas miembro de la iglesia miembro oficial que no estés en el rol de los miembros pero estás aquí has estado aquí semana tras semana por alguna razón no quieres echar la suerte con nosotros no te quieres unir pero estás aquí por eso dije cuando alguien en la iglesia anda de una manera desordenada o inmoral o faltando a la doctrina y práctica bíblica la gloria de Cristo demanda que preservemos la pureza de su cuerpo que es la iglesia demanda de nosotros eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados te amamos queremos que seas de la iglesia pero Cristo es más importante y si tu vida trae blasfemia en el nombre de Cristo tenemos tenemos que hacer esto que padre hay que no discipline a su hijo excepto que sea un bastardo es lo que dice proverbios y hebreos niños si tus padres no te disciplinan pregúntales por qué quieren padres que respondan por qué la Biblia dice porque no los amas lo suficiente porque el padre que ama a su hijo lo disciplina Cristo nos ama y nos disciplina directa o mediáticamente a través de su iglesia y es por amor que lo hacemos la Biblia nos enseña que la disciplina es necesaria para mantener un testimonio bíblico de la iglesia delante de la comunidad aún en la ciudad más grande del mundo que es esta se sabe sus vecinos saben sus vecinos aquí de este edificio sus vecinos de su casa y sus trabajadores saben que vas a la iglesia y yo saben que no soy miembro pero saben que vienes aquí saben que eres miembro aquí si eres miembro aquí sabes que dices que eres cristiano yo nunca he dicho que eres cristiano si pero ahí vas con la Biblia y vienes y cantas todo y no quieres decir quieres gozar de los privilegios pero no quieres ir pero tus vecinos no hacen esa distinción para ellos tú eres de aquí y pecas y tus vecinos lo saben sus vecinos oyen a tu pobre esposa gritar cuando la golpeas tus vecinos oyen las malas palabras que gritas tus vecinas saben que ves esas novelas inmorales tus amigos van contigo al cine a ver pornografía tus amigos saben tus amigos que no son tus amigos realmente porque ni los conoces aunque tengas millones de ellos en Facebook tus amigos ven las fotos que puedes ahí ven lo que dices las palabras que dices y eres cristiano esta persona que excomulgamos la semana pasada en su página estudiante de biología reformada lo primero que le pedí es borra esto te lo suplico borra estudiante viviendo el pecado con la muchacha mantener la pureza de la iglesia de la iglesia lo demanda la disciplina bíblica además pone a prueba a la iglesia la iglesia se da cuenta que no estamos jugando a la iglesia si quieren jugar a la iglesia díganme por favor porque aunque me da mucho gusto venir acá y todo lo suave que hay para acá si nomás van a jugar a la iglesia ustedes ya no me inviten por favor por favor pero si no van a jugar a la iglesia si van a ser serios la disciplina demanda eso porque los demás saben y los que visitan saben esto lo están jugando esto es algo serio esto no no es nomás que gritan hay mucho con los predicadores pero de verdad disciplina cuando fue esa disciplina el año pasado aunque es un asunto eclesiástico yo le dije a los que nos visitaban por favor quédense tenemos varios visitantes quédense por favor quiero que observen esto no jugamos nuestras cosas decir que eres cristiano es algo muy serio la Biblia nos enseña que cuando la disciplina formativa que es la instrucción de la palabra no es suficiente la disciplina correctiva se vuelve necesaria cuando por estas razones cuando alguien en la iglesia adopta o promueve doctrina herética es decir contraria a la palabra de Dios conducta desordenada inmoral o escandalosa esas son las razones de la disciplina y hay que ser bien precisos porque algunos pastores usan la vara de la disciplina mal simplemente porque no siguió mi consejo o simplemente porque me cae mal ese o simplemente porque no ofrenda lo suficiente y tienen a sus congregaciones sus probas ovejitas todas mayugadas y abusan de esta autoridad la disciplina solamente debe ser aplicada cuando una persona no se arrepiente de una doctrina herética o de una conducta inmoral emisoria o escandalosa esa es la única razón y entiéndanlo muy bien porque como iglesia ustedes tienen que aplicar disciplina y esas son las razones de disciplina y son las únicas razones ¿cómo es la disciplina? en primer lugar vayamos a las escrituras Gálatas capítulo 2 versículos 11 a 14 pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cada cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de la circuncisión en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿qué estaba haciendo Pablo? Pablo está llevando a cabo una reprensión pública en 1 Timoteo 5.20 Pablo instruye a Timoteo que a los pastores que pequen y no se arrepientan públicamente los reprendan no en privado públicamente ¿por qué? porque hay ciertos casos en que la persona que ofende tiene un perfil público hermanos aquí varones aquí si tú eres uno de los varones que dirige el servicio que dirige los cantos que lees la Biblia que oras que enseñas que predicas tu perfil es más alto que el resto de la congregación lo dije tu honor lo dije tu dignidad lo dije tu perfil lo que Santiago dice en Santiago 3.1 se aplica el juicio sobre nosotros es más estricto de manera que ustedes varones aquí quieren que los nombre por nombre es una iglesia muy pequeña todos saben quienes son ¿verdad? los varones aquí que toman ese perfil de orar en público de leer la palabra en público de enseñar o de predicar o de dirigir los cantos o cualquier cosa en público de los servicios de la iglesia su perfil es más alto y por ende algo así andar desordenadamente requiere una censura pública no es la ocasión de que ve tú en privado tú y él no perdiste ese privilegio cuando tomaste el perfil público entienden esto hermanos ya no es un caso de pecado en privado porque tu perfil lo ha hecho público si andas desordenadamente si andas inmoralmente si andas dividiendo si tienes alguna doctrina herética tu perfil te volvió un personaje una persona pública no se puede barrer bajo la alfombra censura pública es requerible ahora si la persona no tiene ese perfil y anda en ese tipo de conducta doctrina entonces su censura es el privado porque no tiene ese perfil pero tenemos que hacer una distinción entre una persona pública y una no entienden esta distinción hermanos es lo que Pablo hizo con Pedro es lo que Pablo le dice a Timoteo que haga con los que predican porque su posición demanda un juicio más estricto Santiago 3 1 no 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 es lo que tienes que decir no no tienes que decir entonces ya no voy a dirigir ya no voy a hacer nada públicamente no lo que tienes que hacer ya no voy a andar mal voy a tener que mantener mi testimonio de una manera más estricta la censura es demandada pero también la Biblia habla de que hay ciertos pecados de cualquier persona pública o no pública en la iglesia donde suspensión de privilegios es requerido vean 2 tesaronicenses 3 14 después de gálatas de pecios filipenses colosenses y las cartas a la iglesia tesalónica en la segunda carta vean el capítulo 3 el versículo 14 si alguno en general perfil o no perfil si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence más no lo tengan por enemigo sino amonéstele como hermano ahora entiendan Pablo está escribiendo una iglesia él está hablando de lo que escribe cartas apostólicas orden apostólico el evangelio alguno hombre o mujer figura pública o no líder o no que hace no sigue la enseñanza apostólica no se está refiriendo nomás a esta carta se está refiriendo a toda su enseñanza a lo que él escribe todo todo el evangelio vivido todo el orden de la vida las ordenanzas de la creación matrimonio trabajo sábado las instrucciones precisas de nuestro dios sus mandamientos las instrucciones precisas de cristo y de sus apóstoles en los evangelios en el libro de los hechos en las cartas todo eso está incluido que debe suceder no se junten con él está escribiéndole a una iglesia se está refiriendo a la comunión como iglesia pero es algo corto de excomulgación ¿por qué? porque dice que lo sigamos tratando como hermano que nuestras exhortaciones sean tales que no haya una comunión normal de iglesia ¿qué significa eso? particularmente la ordenanza de la mesa del señor particularmente el privilegio si es varón de participar en la dirección de la iglesia particularmente en las comidas congregacional ¿para qué? Pablo dice para que se avergüence va contra toda la psicología humana presente no no hagas eso porque no se avergüence Pablo dice para que se avergüence ¿se avergüence de qué? de su pecado Mira lo que tu pecado ha hecho. No te puedo tratar normal. Eres un hermano, sí, pero te exhorto a que dejes ese camino. No puedes participar. No te voy a dar los elementos. No puedes comer con nosotros. No puedo invitarte como si nada hubiera pasado. No puedo. Eres mi hermano y por eso lo hago. Suspensión de privilegios. Distintivas cristianos. Toda persona aquí entra a esta congregación y goza de ciertos privilegios. De cantar, de orar, de leer la palabra, de escuchar la palabra. Goza de la amistad y comunión de hermanos. Goza de la ayuda entre cristianos. Goza de todos esos, miembro o no miembro. Todos aquí gozan de eso. Pero, si no sigues lo que los apóstoles han escrito, te tenemos que retirar esa congregación. No te la podemos dar. Y el efecto que se busca es que te avergüences de ella. Que tengas vergüenza de lo que hiciste o de lo que estás haciendo. No te estamos catalogando como enemigo. Eres nuestro hermano todavía. Es corto esto y no llega a la excomunión. Sin embargo, hay ciertos pecados que demandan excomunión. ¿Cuáles son esos pecados? Algunos quieren catalogar los pecados que demandan excomunión como los inmorales. Borracheras, codicia, columna, robo, inmoralidad, sexual, mentiras, etc. O simplemente erigida. La excomunión, según Cristo, es para todo pecado que rehúses a arrepentirte de ello. A pesar de todo esfuerzo que se hizo para que te arrepitieses de ello. Vean Mateo 18.